Somos al trabajo en bici, buscamos promover e incentivar la actividad física, la recreación y el deporte. Por medio del uso de la bicicleta en los habitantes de la ciudad de Bogotá, hacemos presencia institucional en los tres corredores que son la calle 63, la carrera séptima y la autopista sur, en el horario de 6 y 30 a 9 de la mañana y de 4 a 6 y 30 de la tarde. Realizamos campañas pedagógicas de sensibilización en actividad física, enfoque de género y cultura bici, además de brindar apoyo mecánico y acompañamiento a los ciclistas. Paso por acá todos los días y siempre los veo. No se siente uno solo, uno se siente seguro con ellos. Aquí participé de pruebas físicas, peso, medidas y una encuesta que me hicieron psicomental. Es bueno que se preocupen por los ciclistas. Trabajo por acá cerca. Me parecen muy chéveres estas actividades. Es algo que inculca y contribuye a los jóvenes para hacer actividad física y para salir de la rutina. Anímate a participar y sea nuestro protagonista. Bogotá tiene mucho que contar. 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 Bogotá tiene mucho que contar.